El presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, acompañado del diputado local Juan Carlos Orihuela Tello, de autoridades estatales y federales, entregaron más de 3.000 tarjetas de Liconse y Prospera a madres de familia del municipio. Durante el evento, destacaron la calidad y el bajo costo de la leche que el programa ofrece, así como la millonaria inversión que el gobierno federal ha destinado para los más de 15.000 inscritos al programa. Juan Carlos Orihuela Tello, felicitó al presidente de Zitácuaro por el apoyo que ha brindado a las mujeres itacuarenses y reiteró su compromiso de seguir trabajando por el bien del municipio. Campos Ponce, destacó que bajo el esquema de desarrollo social sin hambre, se ha alimentado un sector vulnerable de la población y se ha restaurado y construido 4.000 viviendas para dignificar la vida de los pobladores. Para esta y otras noticias, visita misitácuaro.com.